bienvenidos a historias de la taberna volumen 3 la serie donde les leemos historias que sacamos de nuestro servidor de discord y nos compartieron nuestros queridos usuarios la primera de el sapo guerrilla titulada adiós anciano los jugadores habían estado conviviendo con un gigante de las carchas llamado harshan era un gigante ya anciano con problemas cardíacos que bebía mucho del mito de thor en el ragnarok él y los jugadores fueron a un templo a buscar respuestas sobre la guerra cuando las obtuvieron el grupo fue interceptado por un dragón azul anciano el destino final de harshan éste sacrifica su vida para que el grupo pueda avanzar hasta el siguiente capítulo sus compañeros mientras se alejaban corriendo voltean para atrás para mirar una última vez a su amigo siendo apresado por las fauces gargantuescas del dragón un crujido un suspiro seco y la vida de harshan llegó a su final ahora cultista de zona sur nos trae sigilo el musical la cueva presionaba con su hedor a la comitiva los héroes tig y nemeya habían decidido participar en la avanzada final liderada por las arpistas en el intento de derrocar a la marca roja y el ambiente enviciado del olor de los cadáveres ponía tensos a los aventureros que escuchaban ruidos del fondo del pasillo en cierto momento tig miró nemeya y se entendieron el barro sacó su guitarra y comenzó a sonar una cumbia así el grupo ya escondido se preparaba a la vez que bailaba en el lugar disfrutando el ritmo hipnótico que salía de su instrumento nemeya se dejó llevar por la música y rememoró tiempos en los que era bailarina mientras tocaba la flauta dulce el bardo aprovechó el momento para guiñarle un ojo a la herrera la cual por primera vez se mostraba sonrojada desde el fondo se escuchaban voces y pasos de dónde viene ese ruido las voces de los enemigos se encontraron cada vez más cerca hasta que llegaron a la salida del túnel no tuvieron oportunidad frente a la comitiva que los derrotó sin resistencia alguna mientras los cuerpos de sus enemigos eran corridos del camino el bardo rió y comentó alegremente siempre funcionando el sigilo la siguiente historia nos la trae agorhad belmir y se titula la druida y el bárbaro su primer encuentro es ordinario un simple contrato de rescate un grupo numeroso no se conocían y no se hablaban al tiempo el bárbaro se enteró que ella estaba maldita por eso la apariencia que tenía el grupo voluntarioso decidió buscar una solución a esa maldición el tiempo pasaba y todos los esfuerzos resultaban en vano hasta que un día finalmente ayudando a un pueblo aislado el grupo logró su cometido la druida pareció libre de su maldición reír roja y joven su belleza resaltaba en el grupo pero no fue hasta que venció al bárbaro convertida en oso durante una pulseada en el medio de una fiesta que éste se conmovió las miradas de vez en cuando se hacían presentes mientras avanzaban por temibles cuevas en una de esas tantas oportunidades mientras iban sorteando el peligro por un camino oculto todo parecía marchar bien el camino era estrecho había un abismo a un lado y al otro un gran muro de raíces parecía peligroso pero sólo tenía una advertencia no dañar las raíces de repente algo sucede en la distancia un compañero poco delicado decide trepar las raíces para observar el camino que se abre adelante en ese preciso momento las raíces arremeten contra él que con un ágil movimiento las esquiva pero no así el bárbaro que con un uno natural es arrastrado al abismo colgando de un arpón que habían lanzado velozmente en un intento por ayudar a su amigo caído volvió sólo una parte de la mano del bárbaro la druida incolerizada golpea al compañero descuidado el cual anteriormente ya había recibido daño y así con un golpe crítico cae noqueado y la druida a su lado también destruida porque su amor nunca se reveló pero los dados demostraron su veracidad y así terminó la relación que jamás existió esta es una pequeña historia de su primer personaje de Deide, Aukhan el Goliath que un día pereció meses de dedicación en el fondo del abismo pero con una caída enseñanzas dejó la siguiente obra nos la trae hechos corromostro y se titula diga la verdad después de matar a cuatro goblins descubrimos que otro se estaba escondiendo detrás de una piedra al interrogarlo nos dimos cuenta que era muy distinto al resto no quería pelear, no quería que lo ataquemos y parecía de hecho bastante cobarde desconfiados mis amigos decidieron intimidarlo para que diga la verdad y mandamos al hechicero con sus siete de intimidación sacó un 18 y fue tal pero tal el nivel de violencia verbal que recibió el pequeño goblin que murió de un infarto muy apenados decidimos sepultarlo y mientras estábamos preparando la tierra y el cuerpo descubrimos una carta en uno de sus bolsillos la carta era de la madre expresando su orgullo ya que el goblin no era violento y siempre buscaba la forma más pacífica de solucionar las cosas incluso en la carta se advertía una gran preocupación por parte de la madre goblin debido a que la naturaleza pacífica de su hijo lo volvía más vulnerable en las zonas salvajes o desconocidas nunca nos habíamos sentido tan mal en toda la campaña la última historia de la noche nos la trae el orpe se titula su último momento un héroe sucedió en D&D un grupo de aventureros había aceptado ayudar a un pequeño pueblo con su extraño problema de necrófagos internándose en el bosque seguían a Axlin una joven ranger con una particularidad era renga aunque eso nunca había menggado su amor por el trabajo que poseía siguiéndola iban dos hermanos Tabaxi un humano que demostraba con orgullo su entrenamiento de monje un guerrero que por azar desde el destino terminó con ellos y un Tiffin Clerio que fiel a su amigo el monje lo seguía a todos lados la noche cayó sobre ellos llegando a unas antiguas minas donde los necrófagos habían hecho su nido valientemente se enfrentaron con estos y con algunas dificultades los vencieron Axlin decidió estudiar un momento a los necrófagos y sin previo aviso se adentró a la cueva el monje Uriel la siguió en un intento de detener la disputa entre los dos aumentaba de tono con cada palabra que decían hasta que sus gritos retumbaron en toda la cueva hasta el punto que sus compañeros en las afueras los escuchaban pero habían despertado algo más una criatura vivía allí quizás el verdadero motivo de que el pueblo abandonara la mina tiempo atrás de repente algo reptó hacia ellos decenas de pasos abrumadores y pesados corrían haciendo eco por toda la mina y alertaron a los dos aventureros que empezaron a correr hacia la salida pero Axlin se quedaba atrás cada segundo y Uriel sin dudarlo se retrasó para tomar a Axlin entre sus brazos y seguir huyendo pero poco a poco la distancia entre lo que los perseguía y ellos se iba cortando la salida estaba ahí al frente el cuerpo agitado de Uriel crujía por descansar y en un último movimiento lanzó a su compañera fuera de la cueva como si supiera que no lo lograría derribó los cimientos de la cueva para que se cayeran sobre él justo en el momento en el que su perseguidor los alcanzaba un cien pies gigante completamente negro con un rostro humano entre sus pinzas sus camaradas vieron como cada piedra caía cerrando la entrada los puños de Uriel ardieron como si de hierro fundido se tratase y saltó contra su adversario mientras la última roca cerraba la salida y con esto terminan las historias de hoy pero no queríamos irnos sin antes hacer dos menciones especiales las historias eran muy largas y no las queríamos cortar la primera es de Don Tulio con su historia de licantropía del palo si quieren saber cómo sobrevivir a un puente repleto de hombres lobo no se la pierdan y la segunda es de Sun Shonker con su historia hasta el final donde un monje borracho canta al ritmo de la batalla mientras se enfrenta a un dragón para salvar a sus amigos ya tenemos un par de anécdotas seleccionadas para historias de la taberna volumen 4 recuerden que leemos todas las historias del canal antes de elegir alguna así todos tienen chances queremos agradecer muchísimo a nuestra comunidad de discord por compartir estas historias por muchas anécdotas más y arriba el relito si quieren participar en estos videos dejen las historias en nuestro canal de discord si les gustó el video dejen un like el video de la semana que viene es sobre séptimo mar enemigos y monstruos así que suscríbanse al canal para no perdérselo y si tienen alguna duda o algo por el estilo pueden dejarlo en la caja de comentarios nos vemos en el próximo video antes de los bloopers quería contarte que si querés ayudar a la taberna abrimos los siguientes canales de donación patreon, cafecito, paypal y mercadopago si no también compartiendo nuestros videos nos ayuda un montón ahora sí vamos a los bloopers los puños de Uriel ardieron como si de hierro fundido se tratase y saltó contra su adversario nooo hay cuatro palabras de terminar oh no hoy vamos a ver cómo pescar gatos no, 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 no si es un pescado no, ya casi ay, ay ay, en pelea ah miren acá pesca extrema bienvenidos a pesca de gatos deporte extrema discovery channel seguido por esta historia de la taberna lo primero hay que pescar estos gatos todos estos son terribles la carnada cruzando simplemente un hilo no tiene nada más pero ellos se sienten atraídos hoy en pesca de gatos historia de la taberna volumen 4 no me acuerdo cómo se iba no me acuerdo no me acuerdo